pues bueno amigos primero voy a comenzar mostrándole estas niñas esta color rosa esta que es rellena también es rosa pero de un rosa más bajito también tengo de otros colores como rojo naranja y amarilla creo que era no recuerdo pero bueno tengo de varios colores y pues obviamente son los colores que venían en el sobre que compré pues en una tienda en una tienda de autoservicio sido una tienda autoservicio pues buena y la compré me costó como 20 25 pesos creo y en las instrucciones decía que pues las tenía que sembrar como aún hay no recuerdo cómo venía no recuerdo pero solamente es ya que el momento de sembrar la necesitaba sol y tardaba tres meses para florecer a partir de que las sembrabas y pues sí efectivamente me tardaron tres meses para nacer y pues bueno vamos a comenzar con esto vamos a a seleccionar las flores que ya estén muy viejitas como esta como pueden ver aquí pues les estoy mostrando una semilla de una ciña me sorprendió porque las semillas vienen pegadas a los pétalos no todas hay unas que vienen solamente incluso incrustadas en la parte de en medio del de las flores y pues bueno vamos a seleccionar todas nuestras flores que estén viejitas que ya se estén marchitando y las que ya estén secas también y pues obviamente las vamos a poner en una superficie y yo la puse en un cartón tú la puedes poner en un recipiente en una canastita donde tú quieras y la salud las agrupe por colores y bueno las vamos a dejar secar yo las dejé secar durante dos días durante dos días pero yo creo que esto va a depender del clima del lugar donde viva si hace frío y no hay mucho sol pues obviamente vas a tardar un poco más pues yo solamente tardé dos días porque donde vivo hace mucho calor de hecho en un día ya estaban secas pero para cerciorarme que estuvieran muy secas las dejé dos días bueno como pueden ver aquí ya están mis líneas todas secas ya marchitas por el sol y vamos a comenzar ahora a quitarle los pétalos como pueden ver aquí algunas ya se están deshojando solas porque ya están demasiado secas ya llegaron a ese punto donde expulsan sus pétalos por sí solos y bueno les voy a mostrar otra vez estoy arrancando las hojitas bueno recolectando las que ya estaban sueltas y como pueden ver en la punta tienen las semillitas esas cositas de un color oscuro son las semillas lo que vamos a hacer es tomar nuestra semillita el pétalo y las vamos a cortar de esta forma obviamente también puedes sembrar las semillas con todo y los pétalos porque ya lo hice y pues si germinaron las semillas no hay ningún problema si te da flojera pues estar haciendo esto siempre las siempre a las directo del con todo y semilla no hay problema y te van a germinar las semillitas bueno yo las voy a quitar porque éstas las voy a vender en un grupo de plantas y pues ya voy a obtener las semillitas bonitas y vamos a venderlas debes ver también analizar porque hay semillas bueno pétalos que tienen como semillas pero están vacías por ejemplo aquí voy a quitar este puñito y como puedes ver hay unas que son más amarillitas esas de plano no tienen nada entonces yo las desecho porque no van a germinar las únicas que utilizo son las que están con un colorcito oscuro miren estas son las que les digo que no tienen nada están vacías y pues miren qué diferencia esa que estamos viendo está gruesa cita y la otra pues está demasiado flaquita porque no tiene nada la parte en medio también una cosa que les recomiendo es que al momento de quitarle todas las hojas revisen de esta forma también en la bolita que queda del de la flor porque hay semillitas incrustadas y éstas también les pueden servir para para sembrar las miren 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 vamos a revisar por acá y aquí está una a que zona semillita esa también nos sirve para germinar la y bueno obviamente vamos a hacer esto con todas nuestras semillas bueno en mi caso porque como les digo voy a a comercializarlas y pues como pueden ver yo las clasifique por colores o sea si ustedes no tienen problema con revolver las igual pues pueden sembrar las todas juntas aquí ya tengo mis semillas las que extraje de las flores y ahora lo que voy a hacer es tomar una bolsita de celofán y voy a ponerle el color de la flor una vez que ya pusimos el nombre del color de la flor pues vamos a introducir las semillas para no revolvernos y pues listo así es como pueden extraer semillas de ciñas y pues nada ahora vamos a sembrar las o a venderlas